Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenido sea nuevamente a esto que se llama Parigüeleando con Voz, el programa de las tardes en Telemedellín, 20 años con Voz. Los saludamos como siempre, Natalia, Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos, Parigüeleando con Voz. Y muy buenas tardes a todas las personas que viven en Urrao. Yo creo que allá deben estar, pero muy, muy felices. Y es un gran placer saber esa noticia porque Urrao ha sufrido, sufrió muchísimo con la guerrilla. Y que ahora Rigoberto Urán haya estado en el pódium en Francia de segundo. Eso fue demasiado emocionante. Muchas gracias a todos nuestros ciclistas. Estamos en el canal Parque Telemedellín, donde aquí te ves, donde hemos estado 20 años con Voz y donde acá puedes venir a pasear, a caminar, a ver cómo se hace televisión o también a disfrutar de nuestro parque. Muy bien, Natalia. Mire, hoy es 24 de julio de 2017. El 24 de julio de 1823, Chile declara la abolición de la esclavitud. Es el segundo país de América Latina, después de Argentina, en liberar a los esclavos. En 1823, en Colombia la liberación de los esclavos se dio en 1852. En 1969, 24 de julio, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, los astronautas de la misión Apolo 11, regresan a la Tierra luego de haber pisado el suelo lunar. En 1994, a propósito de Rigoberto Urán, el 24 de julio del 94, Miguel Indurahín, español, ciclista español, gana por cuarta vez consecutiva el Tour de Francia. Estamos por poco de estar ahí en el primer puesto del podio. En 1783, 24 de julio, nace Simón Bolívar, militar, estadista y político venezolano, libertador de América, de las Américas, de esta parte del sur. Murió el 17 de diciembre, recordemos, el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Simón Bolívar se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponte y Palacios Blanco, en puro español. Muy bien, Natalia. Luis, muchísimas gracias por todas esas efemérides. Antes de empezar con nuestro tema, les queremos recordar que mañana, martes, el miércoles y el jueves, Parigüeleando con Voz no estará con ustedes. ¿Por qué? Porque Telemedellín se viste de Colombia Moda. Recuerden que tendremos transmisiones, algunas en directo, algunas en diferido, como la de hoy, a las 10 de la noche, con el desfile de apertura de Pepa Pombo by Mónica Holguín, a las 10 de la noche. Pero también todas las transmisiones, entonces, en Telemedellín y por nuestra plataforma, colombiamoda.telemedellín.tv, colombiamoda.telemedellín.tv. Como les contábamos la semana pasada, ustedes abren esa página. Me encantó, es una belleza, porque está muy bien diagramada y entonces pueden ver lo que está pasando backstage, cinco minutos antes, cinco minutos después. O sea, lo que está pasando detrás de Bambalina, lo que está pasando antes y después del desfile. Y hay otros links, está el link de Telemedellín Radio, hay otros links donde ustedes simplemente hacen clic y están en Colombia Moda, la Feria de la Moda. Muy bien, Natalia. O sea, que tendremos pariweleando esta semana, hoy y el viernes. Sí, señor. Porque mañana, el miércoles y el jueves, Colombia Moda 2017. Muy bien. Hoy vamos a conversar sobre, a ver, estilos de vida saludable versus depresión. Es decir, cómo los estilos de vida saludable, alimentarse bien, hacer ejercicio, reírse, cantar, tantas cosas que están asociadas a lo que llamamos estilos de vida saludable y que nos pueden ayudar sin necesidad de tomar medicamentos a vencer el mal de la depresión. Bueno, cierto, que es bastante común y curiosamente entre los colombianos más común que en el resto del mundo, parecería o pareciera. Y de ello vamos a hablar con Paula Andrea Pérez, médica funcional. Paula Andrea, buenas tardes, bienvenida a Pariweleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias a ti Natalia también por la invitación. Médica funcional, ¿qué es? Mira, la medicina funcional es una medicina más enfocada en detectar las causas de las enfermedades y en tratarlas con estilo de vida saludable. Nos enfocamos en cinco pilares de vida que son la nutrición, la actividad física, el manejo del estrés, el manejo de las emociones y el buen dormir. Y partimos de una base que se llama la epigenética, que es el estudio de las manifestaciones de los genes dependiendo del estilo de vida que llevemos. Por ejemplo, si tu papá tuvo cáncer y tú comes como él, eres sedentario como él y eres mal geniado como él, el resultado va a ser que vas a tener cáncer. Si tú cambias y comes más natural y haces ejercicio y trabajas en tu interior para ser una mejor persona, el resultado va a ser que tus genes se duermen y no se manifiestan. O sea, que es como que podemos cortar incluso con enfermedades que pensábamos antes que no se podían combatir. Habían enfermedades que decíamos que eran crónicas como el cáncer, en este caso la depresión y sí se pueden combatir teniendo buenos hábitos saludables. Así es, siempre hemos pensado que nuestro destino son nuestros genes y eso hoy, hace más o menos 20 años que lleva la epigenética, se ha demostrado que con un estilo de vida saludable podemos prevenir enfermedades como la depresión, como la diabetes, como la hipertensión e incluso el cáncer. 268-60-33, 268-60-33, la línea telefónica para que ustedes se comuniquen, parigüelen con nosotros, pregunten, despejen las dudas que tengan sobre estilos de vida saludable, sobre la depresión en este caso, que es el tema de esta tarde en Parigüeleando con vos. Luis, espere un momentico, yo le digo ahí una cosita a las personas que nos están viendo, porque es que a veces la gente no piensa que tiene depresión, entonces si se están sintiendo cansados, si se están sintiendo tristes, no tienen energía, ahí hay ya alarmas, vamos a ver los síntomas más adelante. Pero entonces, este es el programa para usted, este es su consultorio, llame al 268-60-33, porque la doctora Paula le puede dar respuestas muy puntuales a usted, que nos está viendo en este momento en Parigüeleando con vos. Tengo entendido que antes de existir el término depresión, para definir esta enfermedad, hablábamos, era de melancolía. Sí, era de melancolía, pero no entendíamos que era una tristeza profunda y que estaba muy arraigada con nuestro proceso corporal, entendíamos que era como algo más de la emoción y tiene compromiso de la emoción, pero es por deficiencias corporales, por ejemplo, deficiencias en minerales, en algunas vitaminas como la vitamina D, en la falta de ejercicio, porque el ejercicio te da serotonina, que es una hormona muy importante para el bienestar de todos nosotros. Igualmente, algunos contactos con químicos, a veces pretendemos algunos detergentes, tienen unos componentes que no son buenos para nosotros y los utilizamos constantemente sin tener ninguna precaución, ni de ponernos unos guantes o de ponernos un tapabocas y eso puede hacer cambiar nuestro estado de ánimo. Doctora, pero más despacio entonces, vitamina D, ¿en qué alimentos? De deficiencia de vitamina D. Sí, entonces, ¿dónde podemos encontrar esos alimentos con vitamina D y qué debemos buscar en los detergentes que no tengan esos ingredientes? Listo. Entonces, vamos a hablar principalmente pues como de las causas, ¿cierto? Entonces, la primera causa que debemos investigar es si yo me estoy sintiendo con una tristeza profunda, no tengo deseos, digamos, de ir a trabajar o deseos de estar con mi familia o deseos de vivir, debo empezar a buscar ciertas causas, la primera de ellas y se ha encontrado que el 15% de las depresiones tienen alteraciones de la tiroides, principalmente relacionado con tiroides bajita que se llama hipotiroidismo, ¿sí? Que la gente dice, yo sufro de tiroides, casi siempre es tiroides bajita. Entonces, debemos decirle a nuestro doctor que nos ayude con un perfil de tiroides, no es solamente TSH que es lo que le mandan normalmente a uno, sino un perfil mucho más profundo para descartar esa tiroides bajita. Una segunda causa de la depresión es el déficit de vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? Es una vitamina que se toma en los alimentos, que está principalmente en pescados como el salmón o en los frutos secos, ¿sí? Es como una vitamina liposolubre o grasosa, ¿sí? Y que se activa con el sol. De ahí que ha venido la creencia y es algo pues cierto, no es un mito, que debemos recibir sol todos los días. Solo que hoy nuestro sol pues está muy activo y puede quemarnos, entonces hemos disminuido esa exposición al sol. La vitamina D es una vitamina que se considera hormona. Es tan importante porque ayuda a que tengamos un sistema inmune adecuado y ayuda también a que entre el calcio a los huesos. Y está muy relacionada con el estado de ánimo que tengamos. O sea que es muy importante y en segundo lugar debemos tener una buena cantidad de vitamina D. Que si la podemos medir, los niveles normales son entre 50 y 70. La llaman Natalia de Santa Fe de Antioquia. Luis, a mí sola no, él también lo quiere mucho a usted. Muy buenas tardes, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia, ¿cómo está? Hola, amiga, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, ¿cómo te recuerdo ese día? Un saludo muy especial también ahí, Dios nos puede hablar con besa, todo esto es lo tan bueno. Un polio de saludo a todos ustedes, a todos mis polios de Telemedellín. Un polio de también saludo a un polio de Santa Fe de Antioquia, a Juan José Martínez del canal Tele de Santa Fe. Un polio de saludo también a periodistas del pueblo norte-occidente, Huermán González y Fui Paella. Y el canal de solteres, Rubén Hernández. Un polio de saludo también a Betis y a Diana Agüero, Santa Fe de Antioquia. Un polio de saludo a todos ustedes. Mi pregunta para la doctora es, por ejemplo, en el caso mío. Me gusta mucho comer comida saludable, me gusta mucho comer fruta saludable. A la vez cuando me siento como mal, deprimido, me tomo una mateada. La mateada y la bienestarina es un bien para nosotros y los jóvenes, tanto los niños también. Porque hoy en día, los jóvenes y los niños están usando mucho la bienestarina, supuestamente la bienestarina es buena para la salud de uno y para el bienestar de uno. Y también es eso. Un polio de saludo a todos mis jóvenes de Telemedellín. Se les pide mucho, se les apoya, se les apoya y se les apoya y se les apoya y se les apoya y se les viene por televisión. Un polio de saludo. Muchas gracias, Jefferson. Te mandamos un abrazo. Jefferson, gracias por llamarnos. Te contesto tu pregunta. Con relación a la malteada, si tú te refieres a una malteada con helado, con gran cantidad de azúcar, es uno de los alimentos que puede deprimir tu sistema nervioso. Así que muchas veces nos da como una euforia inicial y ya luego nos deprime. Entonces, cuando estamos bajitos de estado de ánimo, casi siempre optamos por un helado, por una chocolatina y después nos pone eufóricos e inmediatamente se nos cae el estado de ánimo. Así que no es una muy buena opción para salir de la depresión. Muy bien, depresión frente a estilos de vida saludable. De eso estamos hablando hoy en Parigüeleando con Vos. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya volvemos. Parigüeleando con Vos. Bien, esto es Parigüeleando con Vos. Y hoy lunes estamos hablando de estilos de vida saludable como una forma de combatir la enfermedad de la depresión. bastante común, tenemos llamada Natalia, pero por lo pronto yo les... Ustedes desea tinto, aquí hay tintico. ¿Quiere un tintico? ¿Usted quiere Natalia? Yo sí, claro, muchísimas gracias. Qué rico tinto hasta ahora. Vamos a Caldas. Claro que sí, vamos a Caldas con Don Gonzalo Córdoba. Don Gonzalo hace rato que no nos llamaba. Muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Buenas tardes Natalia, Luis Salirio Calle y la doctora Paula. ¿Cómo está? Excelentemente bien y mejorando. Vea, lo que pasa es que yo soy promotor y de la salud aquí en Caldas. Y esta enfermedad nos preocupa enormemente porque en el municipio se dispara enormemente. Entonces tenía dos preguntitas para la doctora. Que fuera de la tristeza, la pérdida de interés, sentimientos de culpa, falta de autoestima, problemas para dormir, sensación de cansancio, falta de concentración. ¿Qué más síntomas puede haber? Y sobre la juventud, porque tengo un datico que la muerte entre los jóvenes de 15 a 29 se dispara enormemente. Lo mismo que la depresión postparto y la depresión en los adultos mayores de 60 años. Me gustaría que tocara ese tema y muchas gracias por la aclaración y por el consejo que nos pueda dar. Muy amable. Muchas gracias, don Gonzalo. Paula, ¿le puede responder? Claro que sí. Don Gonzalo, muchas gracias por llamar. Con relación a los jóvenes, lo más importante y lo que más promovemos es que haya ese amor por cada uno de ellos, que infundemos el amor propio. Y partiendo de esa base, es reconocer en ellos la importancia que tienen de ser ellos mismos. Entonces, trabajar el amor propio va a ser la base para todo lo que ellos hagan, incluso la parte de estilos de vida saludable. Cuando uno se ama a sí mismo, quiere hacer ejercicio, quiere comer bien, quiere descansar y quiere también tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, muchas veces vivimos en familias disfuncionales, pero si tú desde lo que haces o desde el colegio de los chicos empezamos con amor propio, vamos a ganar muchísimo en ellos. Entonces, es construyendo desde las bases. Recuerda que los primeros siete años de vida son fundamentales para esa construcción del amor propio. Uno se pone triste por la pérdida de un ser querido, porque lo echó la novia, porque se divorció, bueno, hay muchas razones para estar triste. ¿Qué diferencia hay entre una tristeza común, corriente y la depresión para uno saber, hambre, es que estoy realmente deprimido? Esa pregunta es muy importante porque hay duelos que duran, simplemente deben durar muy poco. Se considera que un duelo normal debe durar más o menos entre dos y tres meses, pero que si pasamos de tres meses ya entramos entonces en una fase más profunda y se puede considerar más depresión. Cuando nosotros hacemos un buen duelo y ahí tenemos ese momento de dolor, de llorar, si a veces lo consideramos con rabia, pero también lo procesamos, pues esa tristeza va a pasar y simplemente será una tristeza por esa pérdida de ese ser querido. Pero si continúan los síntomas que fueron los que nos dijo Gonzalo, que son igualitos y no tengo ningún otro que aportar, entonces ahí es cuando entramos en una depresión. Que seguramente no teníamos nuestro cuerpo muy sano cuando llegó esa tristeza y es cuando se quedó y no procesó y guardamos todos esos sentimientos y entramos en esa depresión. Que es un cambio bioquímico porque la depresión es una baja de la serotonina que es una hormona en nuestro cuerpo que nos da esa sensación de bienestar. Don Gonzalo también nos preguntó qué hacer con los adultos mayores porque él está viviendo allá en Caldas esos procesos de depresión y no sabe qué hacer con ellos. Y con las embarazadas, para los dos también tenemos la misma solución y es una depresión postparto y una depresión ya en una edad más adulta se puede prevenir haciendo ejercicio, teniéndolos en una actividad constante y en una actividad donde ellos se sientan útiles, que hagan algo que sea productivo para ellos mismos y para los demás. Y en la mujer embarazada, ¿cómo se previene una depresión postparto? Simplemente con el hecho de caminar 20 minutos diarios durante todo el embarazo, obviamente si el ginecólogo lo permite. Doctora, pero cuando uno está triste y con depresión no hay quien lo levante a uno de la cama. Entonces, ¿uno qué pone en la cabeza para que de verdad uno se levante? Mira, cuando uno está en una depresión ya profunda, sí es importante consultar. Todo esto son cosas cuando vas empezando a detectar esa tristeza profunda o si ya es constante que te levantas todos los lunes deprimido o bajito de ánimo. Bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Puedo empezar con toda la parte de estilos de vida saludable. Si yo ya tengo una depresión instaurada, no es simplemente dejar el medicamento y hacer estilos de vida porque no voy a tener ese deseo. ¿Qué puedo empezar? Eso ya es una urgencia. Si debo consultar ya medicina más tradicional y seguir con todo esto de estilos de vida saludable. Vamos a San Antonio de Prado. Corregimiento San Antonio de Prado. Allá está Soledad Gallego, Soledad Parigüeleando con vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Para preguntarle, es que toda mi familia, ninguno sufre de tiroides. Y yo y la única que sufro de tiroides, no me alcanzo a explicar. Y me mandaban esa levotirocina, pero yo sigo igual con eso. Le mandaron un médico. Sirve para tiroides, que hay remedio. Muy bien. Soledad Gallego, en San Antonio de Prado. Muchas gracias por parigüelear con nosotros. Gracias, Soledad. Mira, la alimentación es muy importante en la parte del hipotiroidismo que tú manejas. Por ejemplo, altas cantidades de harinas procesadas, como el pan, como las galletas, como altas cantidades de azúcares, hacen que esa tiroides se altere. Recuerda que la tiroides es la encargada del metabolismo. Y al tener tantas cosas que son con sustancias químicas, porque tiene tantos preservantes, va a hacer que tu tiroides no funcione bien. Mi recomendación es que le bajes tanto a esos carbohidratos procesados, como galletas, panes, dulces y postres. Y vas reemplazando más por comida tradicional lo que comían nuestros papás y nuestros abuelos. Más carne, pollo, pescado, ensalada, frutas, más cosas naturales. A mí me explicaban en un curso que era casi que coger el arbolito y traerlo y no ponerle preservativos, nada que esté en latas, nada de salsa. Hay varias causas, pero empecemos por esta que me impacta mucho. ¿Cómo tiene conexión que haya un sobrecrecimiento bacteriano intestinal en nuestro intestino, cierto? Que haya, pues sí, que tengamos muchas heces en nuestras bacterias. Entonces, ¿eso cómo afecta al cerebro? Podríamos concluir que hay una relación directa entre el intestino y nuestro cerebro. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Pues nuestro colon tiene bacterias, ¿sí? Pero hay bacterias buenas y bacterias no tan buenas, que llamemos bacterias malas. Esas bacterias, cuando predominan las bacterias malas, hace que el intestino no produzca la cantidad de serotonina que tiene que producir. ¿Cómo así? Hoy se ha demostrado que la serotonina, esa hormona de la cual les hablaba al principio del programa, que es esa hormona del bienestar, las bacterias buenas son las que la producen. Entonces, cuando no hay un equilibrio entre esas bacterias buenas y las otras malas, entonces no se produce tan buena serotonina. Y es ahí cuando el cerebro no está recibiendo esa cantidad de hormonas y empieza a bajar ese estado de ánimo. Entonces, hay una relación directa entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Y es ahí cuando decimos, somos los que comemos. Porque si nuestro intestino está bien, si evacuamos todos los días, si no tenemos nuestro estómago distendido, no tenemos gases y estamos como tranquilos, entonces nuestro cerebro va a funcionar adecuadamente. Mire, ¿qué tan convenientes son realmente los medicamentos para la depresión? Que mandan muchos, ¿no es cierto? Una psicóloga amiga me decía, es que hay un problema con los medicamentos, ¿cierto? El cuerpo produce naturalmente serotonina. Cuando usted le pone un sustituto, es como si el cerebro dijera, ah, bueno, tengo un sustituto, entonces yo no produzco, no produzco serotonina. Pero es que el cerebro no produce sólo serotonina, sino otras enzimas necesarias para el bienestar. Entonces, deja de producir no sólo serotonina y no todo eso. Se vuelve cómodo. Exactamente. Sí. ¿Eso sucede? Eso sucede. Cuando estás en una emergencia no tienes opción, ¿cierto? Es una urgencia y hay que tratarla con medicamentos tradicionales. Pero cuando tú estás empezando a sentir que se está bajando tu estado de ánimo y es algo que ya es repetitivo, ya entonces empieza a ser lo que estamos hablando acá. Empieza a comer más sanamente y comer más sanamente es comer más natural, más verduras, más frutas, más carne, pollo, pescado. Pero sí, bajarle más a esas harinas procesadas que dentro de la nutrición que hemos manejado se han considerado supremamente importantes y hoy están un poco más revaluadas. Tenemos una llamada. Desde Bello. Irene Álvarez, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Doña Irene tiene el televisor muy duro, doña Irene, y entonces no nos podemos… Muchas gracias, muy amable. Gracias. Adelante, doña Irene. Buenas tardes, los escucho siempre y me encantan. Acá se les tiene de todas las enfermedades. Tengo 64 años. Mi pregunta es, mantengo una depresión, es cosa vieja, ya me la han tratado, vivo medicada, sufro de tiroides. Entonces, de la vitamina D se me ha llegado a bajar hasta 7 y me la han subido a 30 con pastillas de vitamina D. Pero el internista, cuando ya la llevo en 30, me la quita, que porque está muy bien. Y yo tengo entendido que debe estar siquiera a 70, como la doctora dijo, inclusive he leído que hasta 100. Debido a esta depresión, digo yo, tengo fibromialgia, porque de verdad que uno estar triste trae muchas, muchas enfermedades al cuerpo. Entonces, era básicamente para preguntar eso, de la vitamina D. Y si él me la quita, ¿qué debo hacer? Porque él me la quita y vuelve y baja. Vuelvo y me manda más vitamina D y vuelve y me la pone en 30. Entonces, esa era la pregunta, doctora, ¿qué debo hacer? Y muchas gracias. Doña Irene, muchas gracias a usted por comunicarse parigüeleando con vos. Paula. Doña Irene, muchas gracias por llamar. Es importante que hables con tu internista y le cuentas todo eso que has investigado. Sería bueno que te mantuvieran la vitamina D. Mira que hoy no nos asoleamos, entonces casi todos deberíamos tener suplemento de vitamina D, ordenado ojalá por el médico, para que tengas tu vitamina D en tu caso, que tienes fibromialgia y es fundamental que la tengas entre 50 y 70. Entonces, habla con tu internista para que mejores y toma todos estos tips que te estamos diciendo acerca de salir a caminar simplemente 20 minutos diarios, te vas a sentir muy bien, disminuye estas harinas procesadas que yo te estoy diciendo y descansa y empieza también a conectarte contigo misma para que aumentes esa autoestima, para que tú empieces a tomar decisiones por ti misma y para que no permitas más que esa depresión esté en ti. Todos esos dolores que tienes es gracias a esa depresión, pero si tú empiezas a arraigar más ese amor por ti misma, vas a salir de ahí muy pronto. Todos aquí en esta tierra nos babiamos por la bandeja paisa. ¿Qué tan antidepresiva es la bandeja paisa? Pero ahorita nos responde, vamos a unos mensajes Natalia, ¿no es cierto? Sí, señores. Señores y señoras, volvemos a Pariweleando con Voz de Telemedellín después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Pariweleando con Voz y hoy estamos conversando sobre estilos de vida saludable para combatir males como la depresión. Bueno, habíamos mencionado lo de la bandeja paisa, pues es decir, todos queremos la bandeja paisa y es el plato que es nuestro de mostrar. Pues no se trata de ir contra el plato típico de Antioquia, pero sí es bueno hablar qué tan conveniente es estar comiendo muy a menudo bandeja paisa. Sí, anteriormente, pues nuestros antepasados tenían mucha carga y caminaban y eran cultivadores o ganaderos, arrieros. Bueno, sin embargo ahora nosotros llegamos a una oficina y nos sentamos ocho horas en la oficina. Realmente no necesitamos esa carga, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es comernos la ocasional, por ejemplo, cada ocho días o dos veces al mes, pues cada 15 días y nos comemos, por ejemplo, la carne molida o si prefieres el chicharrón con el aguacate, pero elegir una de las harinas porque realmente está muy cargada porque es arroz, plátano, el patacón, el arepa, chorizo, chicharrón, es elegir. Una bandeja paisa completa tiene carne, chicharrón, chorizo, morcilla, por Dios, cuántas proteínas hay ahí, huevos, frijoles, aguacate. Pero no es tanto por las proteínas, sino más por los carbohidratos. Y porque es frito. Y porque es frito. Y también es seleccionar el costo-beneficio, cómo te sientes tú después de haberte la comido. Y ahí te haces una siesta de más o menos tres horas y si tienes que seguir trabajando no vas a ser capaz de concentrarte o de hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces no es el plato ideal para un día de semana, es el plato de pronto para el fin de semana y con selección de carbohidratos. Un amigo mío decía que uno cuando almuerza lo deberían incapacitar. Y más cuando almuerza bandeja paisa, pues. No, pero es que todos comemos bandeja paisa. Entonces si nos comemos, digamos que es como el regalito de la semana, si nos comemos la bandeja paisa, de pronto puede tomar uno algo, agua con limón, algo así como bien fácil o una agüita de caléndula, algo que le ayude a uno como a hacer una digestión más buena, contanos. Pues la recomendación sería que te tomaras un limón, un jugo de limón antes de comértela. Lo ideal es que selecciones mejor, porque en la medida que vas tomando un estilo de vida saludable tú vas seleccionando mejor, como te sientes cada vez mejor, vas haciendo una mejor selección de tus alimentos. Entonces mientras vas tomando los hábitos de vida saludable que te estamos proponiendo, lo ideal es que tomes un limón antes de empezar a comer y eso te va a mejorar. Usted habla de hacer ejercicios, de comer mejor, seleccionar la comida cuando uno puede tener síntomas de depresión. Pero es que precisamente la depresión hace que uno no quiera como hacer nada, ¿cierto? Ni moverse, ni salir a hacer deporte. Ahí está la dificultad de vencer ese estado que le produce a uno estar deprimido. Con la parte de la alimentación se puede hacer mucho, o sea, cada persona en particular tiene como un programa especial, ¿sí? Para poderlo ayudar a salir de la depresión. Y en ese caso lo que se puede hacer es empezar poco a poco, es esas salidas de 10 minutos, 15 minutos a tomar el sol, a caminar, casi que de una forma obligada, ¿cierto? Coger a nuestro familiar y ayudarle a que salgamos, leerle lecturas buenas que vuelvan y lo reconecten. Si es de la religión, entonces que se conecte más con Dios o si es una conexión con ellos mismos. Ahora la meditación, posturas y respiración, por ejemplo en yoga, también se acostumbra mucho para ayudar a sanar la depresión. Entonces, no hay una fórmula mágica que te ayude y te diga cortemos la depresión, sobre todo si estás inmerso en una depresión profunda, que ahí se actuarían los medicamentos tradicionales. Pero aquí lo más importante es que hagamos prevención, porque nos hemos sumergido en una medicina en la que siempre está la enfermedad y yo la trato, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Y de esto se trata este tipo de medicina funcional que es más preventiva y no tan curativa. Muy bien, tenemos una llamada. Muy buenas tardes, Edith García, farigueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta porque están tocando estos temas. Qué rico. Muy bien, qué bien. Edith de Copacabana, adelante. Bueno, de verdad estoy muy agradecida porque tocan estos temas, porque son muy estigmatizados. Las personas que tenemos este tipo de diagnósticos somos muy estigmatizados socialmente y yo creo que eso es lo que más afecta. No sé si la doctora está de acuerdo conmigo. Muy bien. Edith, muchísimas gracias, farigueleando con vos. Hablemos un momentico sobre eso, sobre cómo la sociedad estigmatiza a personas que tienen depresión o algún trastorno mental. Claro, y siempre se dirá es que ese es muy aburrido, es que vive triste, que pereza con ese o con esa, ¿cierto? Entonces lo excluyen a uno, ¿no? Sí. Y hemos tenido como un mito que la depresión es algo emocional y es como un estado que uno quiere estar bajito de estado de ánimo y es algo bioquímico, es algo del cuerpo, que el cuerpo no está bien nutrido, está bajo influencia de algún químico importante, que lo hablábamos ahora, o está también con falta de serotonina. Sí, o tiene una alteración a nivel gastrointestinal, porque muchos de estos pacientes, si tú le preguntas si van al baño todos los días, ellos tienen estreñimiento y así es con casi todas las enfermedades psiquiátricas y es ahí cuando se relaciona tanto ese colon con el cerebro. Entonces no los tenemos que estigmatizar, es una ayuda simplemente a entender que ese cuerpo está teniendo un cambio bioquímico, pero lo más importante, por ejemplo, para Edith que nos llama, es que también desde ti salga esa voluntad de querer mejorar y que no te introduzcas en una enfermedad que va a durar toda la vida, sino que le pongas límite ya a tu enfermedad, que seas alegre y que empieces a ubicarte en todos estos hábitos de estilos de vida saludables. Has dicho palabra clave que la habíamos hablado ahorita, el colon, entonces yo sé que en los procesos que tú realizas haces una desintoxicación, ¿cómo le podemos ayudar a las personas? Nos están escuchando personas de todas las edades, algunas con muchas enfermedades, pero de pronto habrán algunas recetas, algunos tips que le puedan servir a todas las personas sin enfermar a nadie. Sí, simplemente es cambiar la alimentación, es tomar más comida natural de la cual ya hablamos, es darle agua a nuestro cuerpo, porque hidratarnos es fundamental para tener un cerebro sano y si tenemos un cerebro sano, las emociones que se posan en él van a ser emociones sanas. Entonces, hidratarnos, ¿cuánto de agua tomar al día? Lo necesario para tener una orina clara, eso es clave, no son ocho vasos, diez vasos, no, lo suficiente como para tener una orina completamente transparente. Igualmente, salir a hacer ejercicio y descansar cinco horas, no, no hay una cantidad de horas exactas, importante es que cuando tú te levantes te sientas reparado completamente, así hayas dormido cinco horas o ocho horas, pero si a las cinco horas tú te paras con mucha energía, va a ser perfecto para ti las cinco horas. Y trabajar en tu interior, porque o a través de la religión, si es lo que te gusta o a través de yoga o a través de la meditación o a través de la respiración, también puedes hacer esa conexión contigo mismo, que normalmente nos han enseñado que es como casi todo es hacia afuera y no hacia adentro. O sea, nuestro referente se vuelve el afuera, pero no el adentro. Si nosotros estamos contentos con nosotros mismos, estamos llenos de amor nosotros, no vamos a tener necesidad de buscar como quien nos quiera, teniendo pareja. Usted habla de los frutos secos y los recomienda, pero yo tengo para mí que todas las frutas son buenas por naturaleza. Sí, una cosa son frutas y otra cosa son frutos secos, cuando hablamos de frutas son la manzana, la naranja, el limón, la piña, cuando hablamos de frutos secos hablamos más de grasas buenas y esas grasas buenas son nueces, pistachos, almendras, excepto maní, ¿por qué no el maní? Porque el maní es una leguminosa y casi siempre contiene un hongo que irrita nuestro colon, entonces no es tan bueno el maní, sí, pero los otros frutos secos que hoy tenemos abundante en nuestro medio y a un buen costo, entonces se puede comer. Tenemos una llamada desde Aranjuez, María Guillermina Herrera, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, adelante. Yo soy una señora de 76 años, a mí me han dado muchos infartos, preinfartos y debido a eso me mandaron la guafarina, la guafarina me ha traído muchas consecuencias no como deseables porque inclusive me atacó la fibromagia y mantengo todas esas cosas, además de eso tengo atroces y yo quisiera preguntarle a usted, porque es que uno habla con los médicos de la EPS y se le van como por la tarjente, entonces yo quisiera preguntarle a ustedes, porque imagínense el café ya me hace daño. El chocolate, aunque sea agua, chocolate de ese chocolate express, dietético, también me entambora el estómago. En estos momentos, yo casi no puedo caminar porque me canso mucho, es un cansancio, hay veces que cuando menos pienso me bajo el sudor y me desmayo, y ahora a nosotros nos toca cabezalo y ahora no hay absolutamente nada, nada, ni siquiera hay una pastilla de acetaminofén. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos? Yo quisiera saber con qué puedo reemplazar el café, con qué puedo reemplazar el agua chocolate, con qué puedo reemplazar, por ejemplo, lo verde, que no puedo comer absolutamente nada verde. Yo quisiera que ustedes me informaran, me, ¿cómo es que se dice? Me replicaran y le reemplazaran esos alimentos. Tengo peso 80 kilos, pesado 84, peso 80, mi medida es unos 53, y ¿qué puedo hacer? Claro que sí. ¿Cómo me canso tanto? Entonces, yo voy a acordar, y ustedes son tan amables, y me dicen por el televisor. Claro que sí, doña María Guillermina Herrera, desde Aranjuez, gracias por consultar. A esto es que nos dedicamos aquí en nuestro consultorio Pariboleando con Voz a que usted llame y haga esa consulta donde estas personas especializadas. Doña María Guillermina, la vamos a tener ahí un momentico en el televisor esperándonos, porque la doctora Paula le va a responder después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estamos en Pariboleando, Pariboleando con Voz, hoy conversando sobre estilos de vida saludable para combatir males como la depresión y otros. Doña Guillermina, en Aranjuez, preguntaba, pues, ella no puede comer nada verde, decía. Pues, ¿cuál es la opción de ella? Bueno, empecemos entonces por las verduras. Debes escoger, María Guillermina, verduras que sean mucho más coloridas. Por ejemplo, algunos tubérculos como la zarahoria, la racacha, la remolacha. Y irte también por, si te gustan y puedes comprarlos, por ejemplo, champiñones, espárragos, puede ser también… Tomate puedes comer. Tomate puedes comer. Entonces, ya ir preguntando a tu médico, dependiendo si tu INR, que es la forma de medir la warfarina, si hay algún día de la semana que te vayan permitiendo comer algunas hojas verdes, que para ti es muy importante, porque ayuda con todo el tema de antioxidantes y te ayuda también a prevenir la enfermedad coronaria que has tenido. Con relación al café, que la señora nos decía, lo puedes reemplazar, ya que el chocolate no te cae bien, con algunas aromáticas hechas en casa. Por ejemplo, tú pones hojas de albahaca, hojas de hierbabuena, que son hojas que puedes sembrar incluso en tu casa. Y le pones agua caliente y le pones, por ejemplo, canela encima. Entonces, quedan unas aromáticas muy ricas y son muy digestivas, ayudan a que tengas mejor digestión y a que digieras muy bien los alimentos y también puedas absorber todos los nutrientes que te están haciendo falta por todo lo que no puedes comer por la warfarina. ¿Y el cansancio? ¿Falta el cansancio? ¿Qué para ella el cansancio? Todo esto está muy relacionado con la cantidad de carbohidratos que estás comiendo y cuando hablo de carbohidratos, son esos carbohidratos que no son tan buenos para nosotros como son todo lo que tenga harina, los azúcares. Entonces, ¿qué tiene harina? Los pasteles, las galletas, algunas pastas, también grandes cantidades de arroz porque nos han enseñado a llenarnos con unas torres de arroz que no son tan buenas. Entonces, todos esos carbohidratos disminuye ese consumo y vete más por carne, por pollo, por algunos granos como fríjoles, lentejas y garbanzos y por algunos vegetales que cuando nuevamente consultes a tu médico vas a tener esa opción y quizás se dejen comer, aunque sea un día a la semana, esos vegetales verdes que también nos hacen mucha falta. La selga, la espinaca, el apio, todos estos vegetales que contienen grandes nutrientes. ¿Por qué es tan común la depresión? Es decir, y pues para combatirla y todo esto, a ver, nosotros somos un país complicadito, es decir, ¿será por eso? No, es básicamente, yo lo atribuyo a dos causas, o sea, no se ha encontrado como una causa clara, yo en mi experiencia lo atribuyo a dos causas. La primera, lo que les hablaba de los genes, hemos estado predispuestos a que nuestra historia y nuestro destino son nuestros genes. Entonces, si mi mamá y mi papá tienen depresión, yo también voy a tener depresión y ya lo hemos dicho acá, eso no es cierto, si yo tengo un estilo de vida saludable, voy a poder evitar que esos genes se manifiesten. Y lo segundo es que nos hemos enfocado siempre en los demás y no en nosotros mismos. Es muy bonito enfocarse en los demás después de enfocarnos en nosotros mismos. Y la parte del amor propio es fundamental y quizás no nos lo han inculcado desde chiquitos, sino que siempre nos teníamos que quitar el pan de la boca para entregárselo a otro, nosotros quedando con hambre. En vez de llenarnos primero nosotros y cuando tengamos ese pan, que no se convierte en una sobra, sino en el sobrante, de que cuando nosotros ya estamos bien, se lo podamos dar al otro. El viernes pasado estuvimos en Belén Rincón, hace como más o menos un mes estuvimos en Manrique y desde Manrique nos llama hoy María Agudelo. María, muy buenas tardes, Pari Hueleando con vos. Muy buenas tardes, los felicito por ese programa tan maravilloso. Muchas gracias. Y me gusta mucho el tema que están tratando hoy porque nos ayudan mucho. Yo quería preguntarle una cosita a la doctora, por ejemplo, cómo se puede ayudar cuando está deprimido y qué sitios hay que uno pueda ir a esto de yoga, pero que no sea pues tan costoso. A mí me gustaría aprender esto de lo del yoga y a meditar, porque es que yo la verdad no sé cómo hago para meditar, para relajarme, para... Y yo quisiera aprender eso, a ver si la doctora me regala como unas pautas o algo que yo pueda hacer para aprender pues a relajarme. Y si hay de pronto algún sitio o algo para lo del yoga que no sea tan caro. Claro que sí María. Agradezco mucho y las felicito otra vez por el programa. Dios las bendiga siempre. Amén María. Muchísimas gracias María. Antes de pasarle a la doctora, le quiero contar aquí en el Canal Parque, los domingos hay clases de yoga. Usted debe entrar a la página de internet porque no es todos los domingos, pero sí todos los domingos el índere está o con yoga o con aeróbicos que le va a servir. También refiérase a las uvas, allá hay muchísimos programas donde la ciudad está ofreciendo cursos gratuitos en diferentes áreas. El índere también tiene muchísimos cursos gratuitos, doctora. El Jardín Botánico también. El Jardín Botánico. Tiene también yoga. María, gracias por llamarnos. Su pregunta puntual. Primero, los lugares, cómo le puede ayudar. Podríamos aprovechar también si le puede de pronto dar un libro al que se pueda referir y cómo puede tener como todas estas ayudas para salir de la depresión. Claro que sí. Entonces, lo primero es que si tienes acceso a internet, hay unos videos muy buenos en YouTube acerca de cómo relajarte. Tú puedes empezar a hacer respiraciones para que tu cuerpo se tranquilice y luego entras a un proceso de meditación. Y ya los domingos vienes acá o vas al Jardín Botánico. Hay un libro que yo le quiero recomendar a todas estas personas que están aquí con nosotros, a los televidentes, y es un libro de una autora que me encanta, que es americana, que se llama Luisa High. Se llama Usted puede sanar su vida. Se consigue en todas las librerías del país y es el libro para empezar. Es un libro que reconforta y que todos los días hace que te conozcas más a ti y te ames más. Estamos hablando de estilos de vida saludable. Hemos hablado de alimentación, de hacer deporte, hacer ejercicio. ¿Qué más son estilos de vida saludable? ¿Qué otras cosas? ¿Cantar? Claro, estar alegre. Bailar. Bailar. ¿Cuánta serotonina da bailar? Claro. Yo últimamente he estado como en clases de baile con mi esposo y estoy feliz. Entonces, los martes por la tarde es como el rapico de nosotros. Y no saben cómo llego a mi casa a ver mis hijos. Estamos feliz y muy contenta de haberme llenado de serotonina y de compartir un rato con mi esposo. Entonces, bailar, cantar, tocar algún instrumento, pintar, así no sepamos hacerlo. Cosas que nos despierten como esa parte femenina, que es la parte de la creación, es la parte de la conexión con nosotros mismos. Podemos sembrar también y cultivar en la casa. Ahora se está usando mucho la huerta. Entonces, podemos tener albahaca, hierbabuena, lechugas. ¿Qué más? Pues todo lo que quieras desde que la tierrita dé. Hasta jengibre, esos días me encontré también cúrcuma, que es una planta que es antiinflamatoria. Y es una raíz que se siempra simplemente en una matera, en la casa y se puede tener incluso ahí en la cocina o en un balconcito que tengan. Habitualmente tenemos mucho miedo, miedo de perder cosas, miedo de que nos pase algo, miedo a la calle, que se llego. ¿Cómo trabajar ese asunto de los miedos? Los miedos básicamente se trabajan a partir de la mente. Si nuestro cuerpo cada vez está mejor y nosotros empezamos a tratar nuestra mente diciéndonos todos los días y proponiéndonos levantarnos alegres y teniendo un propósito de vida todos los días. Levantarte y decir ¿para qué quieres vivir hoy? Sí, tú quieres o yo por lo menos me preparo para ser una buena mujer, para ser una buena esposa, para ser una buena mamá, para ser una buena médica y poder ayudar todos los días los pacientes que me visitan. Entonces que tengamos un propósito porque cuando perdemos ese propósito es cuando nos visitan las enfermedades como la depresión. Para todos ustedes los que nos ven en Parigüeleando con vos y en este momento están sufriendo de tristeza o de depresión, les mandamos un abrazo muy grande. Recuerden que siempre, siempre hay esperanza y que nunca pueden dejar de soñar. Les queremos recordar también que hoy a las 10 de la noche tenemos una transmisión en diferido porque hoy comenzamos Colombia Moda con la apertura del desfile de Pepa Pombo by Mónica Holguín. Como les dijimos al principio nos volvemos a ver aquí en Parigüeleando con vos el próximo viernes. Mañana, pasado mañana y el jueves, Telemedellín estará ocupado... ¿De la moda? Con la moda, con la Feria Colombia Moda 2017, o sea que volveremos el viernes a Parigüeleando con vos el programa para saber por dónde baila Gualmolino. Chao. Chao.